Hola mi gente, en el video de hoy voy a estar enseñándoles como hacer el helado este que nosotros nos comíamos en la escuela que también lo puedes conseguir en el viejo San Juan, en el centro de tu pueblo el helado típico de este carrito que suena en la campanita así que ese helado es bien rico, mantecado como tú le quieras llamar pero en esta ocasión vamos a estar haciendo el de coco que es uno de los más ricos, esta receta gracias a mi amiga de la intermedia Yanis Escribano que me la dio yo le voy a añadir unas cositas porque la busqué busqué más recetas y pues yo quiero añadirle otras cositas para que le dé un toquecito más cremoso pero literal va a quedar como el helado de carrito de ese que nosotros estamos acostumbrados a comer en la calle así que lo que vamos a necesitar son dos tacitas de hielo no me pregunten para qué el hielo pero funciona así que vamos a echar una lata de crema de coco luego de eso vamos a echar una lata de leche de coco ahí y las dos tazas de hielo aquí estamos las dos tacitas de hielo ahí dos tacitas de hielo y poquito de heavy cream más o menos vamos a estar echando como cuatro cucharadas cuatro cucharadas media taza de heavy cream así que vamos a echarle por ahí media taza de heavy cream esto es para que le dé un toquecito más cremoso así que esto lo que vamos a estar haciendo es que lo vamos a pasar a la licuadora y luego cuando terminemos de batir todo esto lo vamos a pasar al freezer automáticamente esperamos que se congele y se supone que nos quede como el helado de carrito así que vamos aquí rápidamente aquí tengo un envase donde lo vamos a estar echando miren esto mi gente este es el de coco tú puedes hacerlo del que tú quieras pero yo lo voy a hacer de coco porque es mi favorito así que mira lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en el freezer no le voy a poner la tapa para que le entre un poquito más de frío así que voy a ponerle un poquito papel de aluminio pero tampoco lo voy a apretar mucho para que vamos a ver esto lo tengo que dejar hasta mañana así que mañana cuando esto se congele o en par de horas lo pruebo así que aquí lo dejo y ya me meto vamos a probarlo que automáticamente en el video yo lo corto y aparezco probándolo así que vamos a meterlo en el freezer en el congelador hasta que se congele obviamente y luego lo probamos bueno mi gente ya tengo aquí el helado mírenlo por ahí vamos a destaparlo a ver miren como se ve en el heladito vamos ahora a echarlo en el vasito en el clásico también lo echan en una barquilla pero yo no tengo barquilla miren 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 esto miren esto miren miren que no parece al helado que te sirven en los cajitos miren esto miren miren la misma ay papá dame tres bolitas por favor miren 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 a ver si sabe igual y que vamos a probarlo miren esto mi gente que cosa más yo no tengo que ir a los carritos para comer helados de bolita yo lo puedo hacer en mi casa miren de show falta la parte más importante probarlo obviamente a ver si sabe bueno a ver si si sabe similar a los helados de carritos que te tocan la campañita clinic o sabe diferente así que vamos a probarlo Wow Para ser hecho Para haber sido hecho en casa Te doy Un 9 Bastante Bastante la similitud De verdad que Y es de coco Que es uno de mis favoritos Pero voy a intentar también hacerlo de parcha Y de los otros sabores Así que de verdad que se los recomiendo que lo hagan Wow Me transporta a mi infancia Nada mi gente, síganme en Instagram, Facebook, Youtube Como El Jibara Moderno Se da hasta el próximo video Nos vemos